Desde el 2016, Ángel de Brito lleva adelante su propio programa de espectáculos por la pantalla del 13. A lo largo de los años, Los Ángeles de la Mañana se ganó un importante lugar, sobre todo por las primicias que fueron contando las angelitas. Sin embargo, ayer, el conductor paralizó al mundo del espectáculo con una fuerte noticia sobre el futuro del programa. Durante la última emisión de Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito sorprendió a todos los espectadores al contar que Maite Peñonori, una de las angelitas, dejaría de trabajar en el programa. Pero esto no fue todo, porque horas más tarde, lanzó un tweet, y subió una historia a sus redes sociales con una fuerte primicia que paralizó a todos. Primicia. El 31, barra 12, termina, arroba, Los Ángeles, guión bajo. Mañana viernes les cuento todo un palmo a Villalán, escribió Ángel de Brito en sus redes sociales. Igualmente, nadie le creyó, porque pensaron que era una broma del conductor, y que hoy daría alguna primicia sobre otro tema. Sin embargo, durante la emisión de Anoche de Show Match la Academia, decidió contar la verdad frente a las cámaras. Ante el comentario de Marcelo Tinelli en el que, les contaba a los espectadores que, hoy nos sorprendió a todos que termina LAM. Rápidamente, Ángel comentó. Sí, terminamos el 31, a fin de año. Sin entender por qué, el periodista estaba haciendo esto, Marcelo le pidió, si puede contar algo en ese momento, pero Ángel explicó que, lo va a explicar hoy en su programa. Sin embargo, igualmente sentenció. Es así, terminamos. A lo que Marcelo Tinelli, expresó que pensó que era un chiste, como le sucedió a todos los espectadores. No es chiste, es así. Gracias por el apoyo tuyo. Todos los años, Anan, que todas las noches, hacías algún comentario sobre el programa. Así que es parte tuyo también el éxito, gracias Marcelo, concluyó Ángel de Rito al aire de Canal 13.